Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, como siempre, aquí Diff, un día más representando. Estamos empezando la semana, hoy es lunes, día 30 de noviembre del año 2020. Ya queda muy poco para que se acabe el año y quiero aprovechar para salir a dar una vuelta en bicicleta, hoy que hace buen tiempo, hace un día soleado, no hace mucho viento, hacer unas fotos, volar el dron y estas cosillas que la semana pasada no pude hacerlo porque hacía viento, llovía y me era imposible volar el dron, incluso pues tampoco tenía muchas ganas de salir de casa. Esta semana estoy bastante animado, pero antes quiero tomar mi bebida XS de Amway, que ya sabéis que dentro de las bebidas energéticas es la más sana que hay. A mí me va muy bien, la verdad, si queréis conseguir la vuestra, pues podéis pedírsela a Pepi Pérez, os doy su número de teléfono, más 34 686 18 48 19, la podéis escribir un WhatsApp, le pedís ¡Oye Pepi, mándame de tal sabor o de tal sabor! Y ahora sí que sí, vamos al lío. Pues ya estoy aquí, en la zona de la playa, y la verdad es que está haciendo un día increíble. Es digno de agradecer que el último día de noviembre podamos disfrutar aquí en Barcelona de un día de sol, de brisa, de poder venir aquí a la playa y poder estar tranquilamente disfrutando de esta gran temperatura que tenemos casi al finalizar el año. Este momento que estoy viviendo ahora creo que es algo que necesitaba. La brisa, el sol, estar un poco tranquilo aquí en la playa, porque creo que con el año que llevamos la desconexión es lo más importante. Ya han pasado dos días de esto que acabáis de ver, es decir, que estamos a miércoles y hoy, después de mucho tiempo he decidido ir a trabajar en bicicleta. Básicamente dejé de ir porque al principio del toque de queda lo prohibieron, empecé a comprar billetes de metro, billetes de metro, billetes de metro, y al final pues coger la costumbre. Eso de que prohibieran ir en bicicleta por la ciudad, la verdad que fue una de las cosas que nadie se explicaba y de hecho duró muy poco, duró unos días, pero bueno, yo decidí ir en metro porque tampoco quería jugármela y que me multaran y finalmente pues eso, fue una chorrada, porque de hecho hacer que vayamos todos juntos ahí metidos en el metro pues es un poco kamikaze, ¿no? Yo creo que aquí en la calle estoy mucho más a salvo que no bajo tierra con otras cientos de personas. Hay que reconocer que han dejado bastante guapo el paseo de Gracia, mirar por un lado, por otro lado, bastante, bastante chulo. Por cierto, justo ahora, en este mismo instante, son las 10 y 10, esto que te queda en teoría, y sí que vas viendo gente por la calle, un tío aquí en el carril bici con la moto, bueno, lo normal en una ciudad como Barcelona. Estamos a domingo, se está acabando la semana, sí, estáis viendo bien, esta mañana me he afeitado, me apetecía, la verdad ir con mascarilla y con barba no es nada agradable, y nada, deciros que este vlog me ha parecido muy interesante grabarlo y editarlo porque lo he hecho en el transcurso de toda la semana, empezó a grabar el lunes, he grabado algo el miércoles y estoy grabando hoy según me iba apeteciendo, y me parece interesante, ya lo tengo editado prácticamente, me quedan cuatro cosillas, y creo que es bueno poder mostrar tomas de dron integradas en mis vlogs normales, con una DSLR, entonces, para que veáis un poco cómo queda o cómo mejora mis vlogs con las tomas de un dron. Yo creo que está bastante bien, no he intentado abusar de tomas de dron porque creo que queda bastante feo meter ahí toma de dron, toma de dron, toma de dron, toma de dron, sino que lo que he intentado es ir intercalando y ser lo más sutil posible. Uno de los motivos por los que me he comprado este dron y por los que estoy ampliando mi equipo fotográfico y de vídeo es que quiero empezar a dar el salto a trabajos profesionales, a trabajos para empresas, spots publicitarios, y este tipo de cosas, y creo que tener una gama más amplia de aparatos con los que poder grabar y poder jugar y hacer unos vídeos más espectaculares, pues me va a ser muy positivo, y ya no sólo para mí, sino para poder mostrar un contenido de mucha más calidad. Entonces, como os digo, voy a empezar a trabajar en eso, es posible que esté un poquito más ausente aquí en YouTube, voy a intentar no hacerlo, pero bueno, lo que implican este tipo de trabajos es muchas más horas, mucha más dedicación en ellos, no es como un blog, por ejemplo, que es Sota Caballo Rey, es llego, edito, tiene su trabajo, mi ordenador va como va, pero al final no es algo tan elaborado como cuando trabajas para una marca y tienes que hacer un vídeo de 15 segundos, de 30 segundos, espero que sea perfecto, el retoque de color impecable, las transiciones bastante pulidas y todo eso, pues lleva un tiempo. Entonces, sí que es verdad que, como os digo, estos vídeos no me llevan tanto tiempo como eso, pero a medida que empiece a tener trabajos, pues es posible que no esté tanto por aquí por YouTube. Aunque también puede ser que enlace esos trabajos profesionales con estos vlogs, es decir, que os cuente cómo voy haciendo esos trabajos, cómo voy editando y todo este tipo de cosas, que me parece muy interesante y creo que puede aportar bastante a este canal. Y ahora es cuando toca despedirme de vosotros, me voy a poner a hacer ejercicio un rato, porque estoy bastante fofi sano, así que quiero hacer dominadas, un poco de tríceps, abdominales, y poca cosa más, la verdad que tampoco me voy a matar, pero sí que quiero empezar a cambiar un poco mi físico. Este año he hecho muy poco ejercicio, quiero volver a hacer maratones, quiero volver a estar en forma, quiero volver a estar cachas. Tengo casi 30 años y quiero llegar a los 30, he hecho una puta roca. Quiero ser the rock number two. Y para ello, pues hay que currárselo, pero como os digo, tampoco hay que matarse en el intento, ¿no? Pues eso, media horita, hoy antes de dormir, mañana me pongo otro poco, pasa otro poco y así sucesivamente. Lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejaros un buen like, comentarme aquí abajo qué os han parecido las tomas con el dron, y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo a todo el mundo.